Y hola que tal mundo fandom, yo soy Lalo y sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión empezaremos una síntesis y análisis de Bobia Horseman, hablando del desarrollo de la historia y deteniéndonos a explorar los puntos fuertes de su argumento, desde la perspectiva de un friki, artista y amante de la animación por supuesto. Así que sin más, adentrémonos en la muy cruda pero siempre cómica trama de Bojack. La serie arranca con una entrevista presentando el pasado de nuestro prota, quien viene de una popular sitcom de los 90, muy al estilo Seinfeld, Friends, entre otras tantas, donde él hacía de un papacaballo muy entusiasta que adopta a tres niñas humanas. Que ojo, como paréntesis rápido, esta historia se sitúa ya en los 2000, en una especie de Hollywood donde conviven humanos y animales antropomórficos que hablan, situación que agrega detalles de diseño así como ciertos simbolismos ocultos asociados a las especies. Pero continuando, después del rotundo éxito de la serie Retosando, Bojack entró en una especie de retiro, cobrando regalías de esta serie. Y ahora vive en una gran casa en compañía de Todd, un invitado de las fiestas de Bojack que decidió quedarse después de ser echado de casa. En lo que parece ser una mañana tranquila, nos presentan uno de los puntos focales de la temporada, que es la realización de una autobiografía de Bojack, la cual no parece que le presione mucho realizar, sin importar que la casa editorial que lo apoya está prácticamente en quiebra. Después pasamos a Bojack mostrando uno de sus conflictos, que es el estar aferrado a la serie que realizó en el pasado, repitiendo y repitiendo los episodios en su televisor, pues aparte de ser narcisista, egoísta, desconsiderado, él vive en el pasado. Y mientras conversa con Todd, nos muestra en un recuerdo de la cena de anoche, donde conocemos al señor Peter Borel, un perro actor contemporáneo a Bojack, pero que sigue siendo exitoso, además de como su naturaleza animal lo dicta, ser bastante entusiasta. Así como también se presenta a Princesa Caroline, quien aparte de ser agente del prota y que nos dará muchas frases de empoderamiento, también tuvo una relación con él que recién terminó, aunque como siempre, sin que a Bojack le importe mucho. Igual vemos como le sugieren a Bojack contratar a una escritora fantasma, que le ayude en su libro y que a pesar de que él no lo quiera hacer, Todd decide organizar una fiesta mexicana donde podrá conocerla en un ambiente adecuado para él. Y es aquí donde conocemos a Diane, una escritora con problemas para socializar. Que cierra el capítulo con Bojack vomitando algodón de azúcar. Este primer capítulo introduce a quienes serán los personajes principales a lo largo de la serie, con sus personalidades y formas de relacionarse con el ex actor de Retosando, y nos deja ver los problemas emocionales que tiene Bojack, destacando su egoísmo, sus problemas con el alcohol, el estrés por hacer su biografía con el cual sigue aferrándose a su pasado, así como su muy indiferente forma de tratar a los demás. Situación que cada vez se volverá más cruda de ver y cuestionable en cuanto a sus decisiones, siendo este el punto fuerte en el camino de la serie. Este capítulo comienza con Bojack dando muestra del como Tova ha ventaja de ser famoso, acostándose con una mujer que conoce en el bar, solamente para que el otro día no la recuerde. Pero quiero que sepas que tus acciones pueden afectar a los demás, te odio, eres una persona horrible y el hecho de que no entiendas que eres una persona horrible no hace que seas alguien menos horrible. Siendo también la primera mañana de trabajo con Diane, quien llega puntual para escribir, no sin antes, una escena en un centro comercial, donde Bojack encuentra una caja de moffits entre el departamento de vegetales, siendo que un ex militar del ejército de los Estados Unidos los había dejado para apartarlos, haciéndose en una discusión de quién tiene el derecho de comprarlos, aun cuando en realidad a Bojack no le interesa comprarlos, terminando en un escape para que él huya con ellos, solamente para demostrar que los del ejército no deberían tener preferencia alguna. Sin embargo, todo esto se complica, porque el ex militar presenta su queja públicamente en televisión, cosa que hace que el prota se enganche a la discusión y termine expresando Y aquí es importante hacer un paréntesis, pues para quien desconozca la situación, Estados Unidos es un país que rinde continuamente honor y respeto al ejército, situación que se ha vuelto muy cuestionable, y es justamente esta una crítica a todo el idealismo formado a través de los años, muchas veces injustificado, pues ex militares retirados constantemente hacen abuso de su posición para obtener beneficios y ventajas constantemente, como en cualquier situación teniendo varias historias conocidas, al menos en el caso de mi país, México, y que sin duda deben ser muchas veces más radicales en un país que constantemente está en guerra. Todo esto resulta en un escándalo público que afecta a la imagen del caballo, y al parecer todo se soluciona con una disculpa y unos muffins de regalo. No estoy de acuerdo con eso, tal vez algunos son héroes, no necesariamente todos, seguro muchos son idiotas, la mayoría de la gente lo es, y no es como que el darle una pistola a un idiota y decirle que está bien matar a gente, de repente lo transforma en héroe. Situación que se organiza en la casa del señor Pinner Borer, quien aprovecha las cámaras que están grabando un show de su vida para que haya cámaras que prueben la disculpa. Sin embargo, en el acto, Boyack empieza un discurso de crítica social que es interrumpido por una situación cómica cualquiera, simbolizando cómo es tan fácil que la gente se distraiga de las cosas importantes, y terminando el capítulo, con Diane y Boyack hablando en el techo, pues ahí es el único lugar donde se puede tener un poco de privacidad, además ese espacio tendrá cada vez más significado en la serie. Lo sé, Boyack, como siempre tienes razón y los demás están equivocados, pero si no te tragas tu orgullo, esto no va a terminar. Este capítulo fuera de la crítica social, también presenta un vistazo de la infancia de Boyack, la cual parece ser sumamente conflictiva, con padres muy duros y siendo él un hijo no querido, que es parte del origen de su forma arrogante y desinteresada, así como de su depresión y ansiedad. Comienza con escenas de Retosando, donde Boyack interactúa con uno de sus hijos, una pequeña niña que no tiene claro el mundo de la actuación. Y Boyack, bueno, le da un consejo muy cuestionable y que la marcará de por vida. Pasamos a una entrevista, varios años después, de lo que parece ser una parodia a los programas de espectáculos juveniles, donde Sarah Lynn, la bella niña de la serie, ahora es una estrella pop hipersexualizada y que vive únicamente para el público. Aunque inmediatamente pasamos a otra escena, unos años más tarde, donde se hace otra entrevista a una nueva cantante que habla de Sarah Lynn como alguien vieja y fuera de moda, dándonos muestra y haciendo crítica de las dificultades que viven estos pequeños artistas tales como Lindsay Lohan, Britney Spears, Miley Cyrus, que en diferentes formas viven una vida de reflectores, que a la larga termina llevándoles a problemas de excesos, prisión y el desprecio de la gente, una vez que ya no cumplen las características socialmente establecidas para iconos musicales o de pequeñas estrellas. Y regresando a la serie, posterior a que Sarah Lynn termina con Andrew Garfield haciendo un escándalo en público donde, de casualidad, estaba Boyack, este la lleva a rehabilitación, aunque ella escapa y pide refugia en la casa de su ex padre de la serie. Para lo cual él accede, entre chantajes y la enferma idea de Boyack de compensar algo de su fracaso en ahora hacerse responsable de su hija pero en vida real. Obviamente sin sentido, pues solamente hace que ambos se pierdan más en los excesos y ocultan sus carencias emocionales. Llevando todo a que ahora en casa solo existan fiestas, drogas y alcohol, de tal manera que entre todo y Diane, animan a Boyack a cambiar la situación, resultando para nada bien. Después de tener cuestionablemente relaciones con quien veía como su hija, al final del capítulo simplemente Sarah Lynn acepta que se irá solamente a seguir su vida rockstar. Dejando a Boyack con una justificación a sus culpas de ser una mala influencia. En este capítulo, aparte de la crítica social a las mini estrellas, nos deja ver también lo intensa que puede ser la prensa en Hollywood, pues dos aves periodistas acosan a Boyack, incluso capturando su encuentro con Sarah Lynn, tema que se abordará más adelante. Así como que Diane empieza a manifestar sus ideas feministas, apoyando y contradiciendo algunas de las acciones de Sarah Lynn, y por sobre todo, este capítulo explora a las personas del pasado de nuestro protagonista, claramente Sarah Lynn como imagen de hija aún con todo y sus cosas turbias, así como la mención del cáncer de Herb Kazaz, quien será importante más adelante. Comienza el episodio con un recuerdo de Boyack haciendo estando, donde al parecer él es muy malo, pero es así como conoce a un segundo pez gordo de la comedia llamado Herb, para que igual pasemos posteriormente a una charla en un restaurante, donde se explica un paralelismo de la vida cotidiana, tomando como ejemplo a dos personajes del show del señor Pinner Butter, donde se explica que en el mundo existen dos tipos de personas, ya sea personas introvertidas y con resistencia a la apertura, o personas extrovertidas entusiastas, todo esto expuesto por un tipo que está haciendo un artículo de la vida del señor P, además de ser ex de Diane. Sin embargo, aquí creo que es importante hacer una acotación de lo irreal que a mi parecer es este paralelismo, pues considero que esa idea es un tanto anticuada, en la que las personas son definidas por bien y mal, blanco y negro, alegres o tristes, cuando en la realidad considero existen los matices. Las personas no somos completamente buenas o malas, simplemente tenemos contextos diferentes, pasados diferentes, experiencias y circunstancias que nos hacen actuar de diferente manera. Y es demasiado prejuicioso dejarse definir por alguna de estas personalidades, pero creo más allá de eso, la serie nos trata de explicar que muchas veces al definirnos así, nos escudamos de nuestros actos, como la típica frase de así soy yo, donde la gente se irresponsabiliza de sus actos, así como en el otro lado donde la gente se tortura por no cumplir actos buenos, y entonces los hace solo en apariencia por querer demostrar si es una celda o una soy, justo como en el caso de Boya, quien ya se está abriendo con Diane para escribir su libro. Y en un intento de demostrar al mundo que es una buena persona, intenta apoyar a su manera grosera y pedante a Thoth para que realice su sueño de realizar una ópera rock. De tal manera que esta situación ayuda a que se conozcan más estos dos amigos, donde de manera confiada el huésped de Boya comenta que en algún momento de su vida tuvo un fuerte problema de adicción a los videojuegos, que empeoró drásticamente. Dato que es oportuno recordar, mientras el escritor del artículo parece tener intenciones extras con Diane, suceso que nos deja ver un poco más de la personalidad del señor P, quien toma todo con alegría y nobleza, cual si no lo entendiera, como cuando a un perro le dices cualquier cosa y digas lo que digas, él siempre se alegrará de verte. Y al mismo tiempo, vemos un gag constante donde Erika, una amiga del perro antropomórfico, siempre llamará su atención a pesar de que nunca, pero nunca, la conoceremos, ¿de acuerdo? Retomando, vemos como los periodistas que capturaron el encuentro con Sarah Lynn intentan chantajear al caballo, pero él pasa completamente de ellos. Posteriormente, llega un productor de ópera rock que consiguió la princesa Caroline para que conozca el trabajo de Thoth, el cual logra cautivarlo y recibe una invitación para presentarse ante algunos inversionistas, claro que esto provocaría éxito para Thoth y, por ende, A pesar de la preocupación de Bojack, sin embargo, decide apoyarlo y, antes del día de la presentación, lo lleva a una tienda para comprar bocadillos, donde, de pura casualidad, encuentran una copia del antiguo juego que arruinó a Thoth antes y, como era de esperarse, tiene una recaída y no logra completar el proyecto apropiadamente, causando descontento en el productor, cosa que hace que Bojack lo defienda, diciendo que no merece tener el talento de su amigo. De hecho, incluso al fin, el caballo accede a darle un poco de espacio a su amigo en su casa. Pasamos a una escena donde el exnovio escritor le hace saber a Diane su perspectiva. Uno no puede dejar su papel de Zoe o Zelda, y sí, dejándonos ver que Bojack armó todo el plan del videojuego para que Thoth fracasara en su oportunidad, demostrando que en realidad es lo suficientemente egoísta para destruir la carrera de un amigo, solamente por su propio beneficio, y dejándonos con un plano de Thoth durmiendo en la sala, y un enfoque sospechoso al tique del videojuego debajo del sofá, lo suficientemente cerca como para que él pueda encontrarlo. En este capítulo tenemos muchas premisas de la vida de Bojack, como el flashazo a su pasado, y como inició su carrera, hasta el como ahora de manera sociópata intenta ayudar a otros, solo por el beneficio de decirse a sí mismo una buena persona, y como eso al final es engañarse a uno mismo. Y como en palabras del ex de Diane, tarde o temprano uno no puede esconderse de sí mismo para siempre, dejándonos claros que Thoth y Sr. Pinner Boyer son personas muy diferentes a Diane y Bojack, quienes viven en un mundo de apariencias e intentando sobrellevar las cosas que no pueden controlar. Para este capítulo comenzamos con un viaje a Nueva York, donde Diane y Bojack se reunirán con el pingüino de la editorial, aunque hay un pequeño cambio, pues reciben una llamada y resulta que el padre de Diane falleció, hace que irán de visita a la casa de la familia de la escritora, quien resulta ser un dolor de cabeza, pues es una familia de inmigrantes vietnamitas en su mayoría estereotipados como tipos que trabajan poco, viven juntos y beben cerveza. Además de claro, tratar mal a Diane por ser la chica y ser totalmente diferente a ellos. Igual, por la mediocridad de sus hermanos, ella tiene que encargarse de todo el proceso funerario, mientras que al mismo tiempo, Bojack logra congeniar con ellos y se une a la burla del abuso que sufrió Diane en su niñez. Dándonos a conocer parte del por qué ella ahora también tiene problemas con socializar y también nos muestra la base del por qué es feminista, pues ella siempre tuvo que sobreponerse a una vida con una familia machista, que constantemente la reprimía y la molestaba. Al mismo tiempo, Todd y la princesa Caroline hacen negocio en la casa del ausente Bojack, ofreciéndola como punto turístico, simulando que es la casa de Dave Boreanaz, un viejo actor de series y películas estadounidenses que logra atraer a mucha gente para que este par gane mucho dinero, al mismo tiempo que los periodistas aparecen en busca de extorsionar a Bojack, pero no saben qué pasa con la mentira del negocio de su casa. Total, vemos que en realidad la familia de Diane solo tritura el cuerpo del padre para hacerlo carnada, causando que ella explote y Bojack al intentar defenderla solo lo empeora, haciendo que Diane huya y él pues intenta alcanzarla. Después de una llamada con el señor P, logran abrirse un poco más y ambos concluyen que la familia es un hoyo negro del cual se tiene que partir en cuanto se pueda, sobre todo con familias de mierda como la de ellas, y pues plantean la realidad de ambos. Aparte, el negocio de Todd y PC termina en que llega la policía, llevándoselo a él y después de la charla de Diane y Bojack respecto a los cierres en los procesos, el caballo decide llamar a Herb, su viejo amigo del pasado, con quien al parecer aún hay cosas pendientes. Oye, Herb, yo creo que tenemos un asunto pendiente, y parece que la vida es demasiado corta para guardar rencores y cosas así, ¿me entiendes? Siento que soy el único que está hablando. En fin, pensé que tal vez podríamos charlar. ¿Por qué no me llamas? ¿De acuerdo? Ah, bueno, hablamos después. Soy Bojack. Un capítulo de exploración al pasado, cerrar ciclos y conocer más de Diane y Bojack. Ahora todo comienza con el regreso del viaje a Nueva York, donde al parecer, gracias al ver que compartían una familia de mierda, Bojack y Diane regresan muy cercanos, cosa que inmediatamente incomoda al señor P, y se lo hace saber de una manera muy agradable como siempre suele ser él. Oye, puedo estar loco, porque creo que esta es una pregunta tonta y me siento avergonzado de preguntar, pero ¿tengo algo de qué preocuparme contigo y Diane? ¿Qué? Después terminan cenando los tres en un restaurante que será un lugar recurrente en la serie, pues entre conversaciones se enfrascan en una discusión de quién es mejor a través de la presunción, de lo que sus fortunas pueden poseer, llegando al punto donde el señor P, Narborough presume un nuevo helicóptero y Bojack compra el restaurante, solo para que al final se vayan a casa, mientras que el caballo decide embriagarse como siempre para olvidar sus problemas, lo que resulta en un gag, pues por estar de borracho, Bojack roba la D del afamado letrero de Hollywood, dejándola en su piscina, y obvió suendo referente a D de Diane, situación que llega a oídos del señor P, y entonces decide hacer un trato. Por ende, arman todo un plan donde aprovecharán el helicóptero para deshacerse de ella, mientras que al mismo tiempo Todd se envuelve en un conflicto de pandillas que quieren reclutarlo, haciendo parodia de las comedias románticas, en donde alguien sale con dos personas al mismo tiempo, todo solo porque Bojack no quiere pagar una multa de 50 dólares. Igual al final escapa por una pelea masiva en la prisión, después vemos como se realiza el plan del señor P, donde él aprovecha el robo de la D para que parezca idea suya en un acto de amor público, cosa que desagrada a Diane, y resultando en una charla donde parece dejarse en claro que ella y el caballo resultan ser más compatibles en su forma cerrada, en comparación a la ostentosidad del señor Piner Borer, aunque todo toma un giro interesante, pues nos muestran simultáneamente una escena de Bojack dejando un mensaje de voz para Diane, expresándose abiertamente y con sinceridad por primera vez en la serie, confesándole su amor y expresando que aunque no es buen partido él, se siente bien con ella, sin embargo, al mismo tiempo el señor P habla con Diane y se disculpa, le expresa que él se emociona además porque la ama, y eso hace que pierda a veces el control, pero que sin embargo le importa mucho, le da un álbum de recuerdos entre ellos, mientras le expresa lo feliz que lo hace el que sean tan diferentes, pues aprenden mutuamente y atraen lo mejor del uno al otro, cerrando con una propuesta de matrimonio, donde Diane acepta muy emocionada, pues al final sabe que puede tener un futuro estable con él, a pesar de las inferencias o tal vez a partir de ellas, cerrando el capítulo con una llamada donde Bojack pide que borre el mensaje de voz, y enterándose que ahora ella está comprometida, dejando a Bojack desolado, pues la única persona con la que ha sentido una conexión verdadera, ahora se casa. ¿Y que me dejas un mensaje? Bórralo, es una receta para un pastel, no es importante. ¿Me tengo que ir? ¿Van a devolver la D? ¿Hasta mañana? Absolutamente. Bueno, nadie me conoce como tú. Y pues una vez más busca consola en el alcohol, cerrando así la primera mitad de la temporada, exponiendo dos vertientes de lo que se refiere al amor, donde muchas veces se dice que es bueno buscar personas diferentes a nosotros mismos, para que nos ayuden a trabajar los aspectos personales en los que flaqueamos, aunque muchas veces, o al menos en el caso de Diane, claramente la muestran un tanto infeliz, dejando dudas de qué es lo correcto, mientras que por el otro lado, Bojack muestra el enamoramiento de una persona que es muy similar a uno mismo, y cómo refugiarse en personas que han sufrido cosas similares puede hacernos sentir más cómodos, haciendo parecer que podemos ocultarnos en ese entendimiento mutuo. Sin embargo, también es una crítica de cómo eso puede ser un escape de la realidad, o un placebo que indudablemente termina por acabarse, cuando el enamoramiento se estabiliza, pues al final del capítulo vemos cómo lejos de que Bojack aprenda del desastre amoroso, solamente termina una vez más escondido en el alcohol, y encerrado en su realidad depresiva y egoísta. Bueno, aquí vamos a dejar la síntesis y análisis de Bojack Horseman, justo a la mitad de la primera temporada, donde ya nos dejó claro que toda la serie habrá actos turbios, como acostarse con una figura paterna de la infancia, críticas sociales como el idealismo militar, así como en paralelismos a la depresión, la ansiedad, la ira y el apego. Una serie que cada capítulo te dejará reflexionando, sobre todo entre más vivencias hayas tenido, y que sin duda cuestionará el actuar cotidiano, completamente una obra única en su tipo. Espero que te haya gustado el video, y si fue así deja tu like y esperamos que haya apoyo para que pronto llegue la segunda parte. Comparte con tus amigos que lleven vida Rockstar, y no olvides comentar qué opinas de la serie. Esto es todo por mi parte, chau chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!